Para empezar el corrido voy a quitarme el sombrero Lo dedico a un buen amigo, muy sencillo y de respeto Allá por Huespan, Florida, se le mira muy contento Con veintiocho años de vida, se le ha rifado macizo De sangre guatemalteca, aunque nació con los gringos Frankie Quiñones es un hombre a quien dedico el corrido Es humilde y muy sencillo, pero nunca se ha dejado Con una nueve fajada, o la super por un lado Le gusta ser precavido, no es bueno ser muy confiado Alegre y muy decidido, le gusta arriesgar su suerte A dos gallos y caballos, siempre les apuesta fuerte Vistiendo ropa de marca, es distinguido el pariente Para arriba y para abajo, siempre lo miran jalando De Miami a Carolina, de Atlanta con rumba a Orlando Recogiendo los paquetes, que el patrón le ha encomendado Antes no cargaba un peso, hoy la cosa es diferente Hay billetes en la bolsa, al ruedo le brinco fuerte Por su familia querida, se empezó a rifar su suerte Hoy lo ven alivianado, de sus gustos disfrutando No se lo ha ganado fácil, el cuero se anda arriesgando Pero la envidia es liviana, pa'l que nada le ha costado Tiene grandes amistades, y otros que lo han traicionado Con robos y otras acciones, han querido derrumbarlo Pero el compás de tamaños, no será fácil tumbarlo Señores ya me despido, quiero que les quede claro No le lleguen por la espalda, porque no van a contarlo Franky Quiñón es un hombre, y en Florida han de encontrarlo